Adiós, 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 bueno, pues bueno, le agradecemos a toda la gente que nos ha visto aquí en esto que es, que ha sido el yunque, en realidad pues el que representaba a Simona Lamona soy yo, Gabriel Montiel, que se nos ha visto. Claro. Yo era Daniel Vizcocho, este era una peluca, realmente no era otro personaje. Claro, creo que yo le hice es mujer. Yo soy Carmelo Reyes, soy un ex puto de la Merced, este sí es mi cabello, sí me puse tetas, me corté el pájaro, pero no te rías, por favor. No, me da mucha tristeza decirle a la gente pues que bye, ¿no? Y pues que me pasen el teléfono de alguien para reoperarme, me quiero volver a poner en mi berger. Eso es todo. Pues buenas noches. Ahí está yunque, pues. Yunque Nazario. ¿Qué pasó? No puedo bajar. Es Narciso Nazario. Estoy en silla de ruedas, pero también no tengo lejos. La verdad es que a lo largo de yunque, bueno, nos hemos mofado de diversos personajes, pero esto ha sido con el afán solo de entretener, no tenemos nada en contra de las personas que hemos mencionado. Ni las mutaciones de las que nos hemos burlado. Si alguna vez te hemos ofendido, te pedimos una disculpa porque... No es nuestra intención. No es nuestra intención. Entonces, una disculpa a los siguientes camales. Molcajete, Love, Love, Just Top, Danny Boss, The Brian Show, Lucito Rey, y yo a este, al que denle todo esto, un aplauso a ti, Miguel Afterlife. Hay mucha gente que nos pregunta de dónde vienen nuestras ideas. La verdad es que hay una persona que se llama Miguel Afterlife, él es quien escribe. Afterlife. Es que es a su penal en vivo. Ahí ya se distribuye. Es después de la mentir. Y él realmente nos escribe todo. Él nos escribe todo. Vamos a dejar el link. Él nos escribe todo. Pues bueno. Vamos a dejar el link para que le pasen y le agradezcan personalmente. Gracias Afterlife por... Por todo, ¿no? Por todo. Por todo. Un agradecimiento a todos los que le dieron click al video que, bueno, ya llegaron hasta este punto en donde es pura mamá lo que estamos diciendo. Pero pues, seguramente, pero seguramente vieron la imagen y nos vieron serios y pensaron que sí se acababa. Arriba la plaza. Un agradecimiento también a Adelgan Salguero. No tiene nada que ver, pero hay que agradecerse. A él se portó bien con nosotros. Siempre hay que ser agradecido. Gente que nadie conoce, ¿no? Al señor de la tienda de las tortas. A André. Yo, mi amor. A Valta. Oiga, don Valta, hay que aprender cuándo parar la plática. Y bueno, muchas gracias. Esto fue el yunque. No volveremos a ser como que estamos de serios. Y el yunque sigue todo lo demás, ¿no? Así es. Así es, amigos. Bravo. Bravo. Me rompiste el tabique. Perdón, no era mi intención. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero están bien caros. ¿Tú me lo vas a comprar? ¿Ve? Donde irán, abeja reina, donde irán, las ilusiones, donde irán, donde irán, abeja reina.